Cambiamos de territorio porque hoy abordamos un lugar maravilloso como es Praga de la mano de nuestro querido colaborador Hugo Sanzan José. Yo casi le voy a aplaudir, hace dos meses que no le veíamos, venga a viajar y a viajar, para luego contarnos. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. ¿Qué tal estás Hugo? Pues bien, la verdad que bien, ya estoy de vuelta, hemos estado 15 días por México y hemos estado el puente en Vaquera también con grupo. Y la verdad que hace un mes que no nos vemos casi. O más, o más, yo ya no sé. Y he estado conociendo para seguir contando. Bueno, pues hoy nuestro destino, el destino al que invitamos a todos los espectadores a que te sigan, es Praga. Sí, hemos elegido Praga porque han puesto en Castilla y León, en Valladolid concretamente, para Semana Santa, un vuelo. Y es uno de los destinos que más solemos vender así en invierno. Y es uno de los destinos que se suelen hacer escapades bastante desde Castilla y León. Es un destino del sueño y vamos a tocar así los puntos más principales de lo que es la capital. Unas tres horas, ¿no? Sí, aproximadamente tardas unas tres horas y el precio del vuelo ronda 250-350. Eso sí, haciéndolo con tiempo. Haciéndolo con tiempo, pero no es un vuelo barato. La verdad que no es barato, pero luego, por ejemplo, compensa porque la ciudad realmente no es excesivamente cara. Un hotel céntrico como el que vamos a ver luego te puede costar unos 60-75 euros. Y luego lo que es la vida también allí es bastante económica, por lo cual merece la pena escaparse y hacer un escapadito de dos o tres días para Praga. Pues nos centramos en la plaza. Sí, bueno, vamos a ver primero la plaza. La plaza de la ciudad. La plaza de la ciudad. ¿Qué tiene importante la plaza? Pues lo que es el edificio del ayuntamiento y lo más importante que tiene el edificio es el reloj astronómico. El reloj astronómico nos podíamos tirar toda la mañana hablando de él. Como dicen ellos, sería el iPhone de la época. Es capaz de darte la hora de tres horas diferentes. Te puede también, lo calcula, depende de la puesta y la salida del sol. Luego han ido incorporando varios, unos muñecos que bailan. Empieza a las 8 de la mañana hasta las 9 de la tarde. La gente lo veía en las horas en punto. La verdad que es uno de los aspectos. Es preciosa, ¿eh? La plaza. Sí, de los tiempos media, ¿vale? Es una plaza que tiene un montón de atracción. Lo creó un joyero que le quisieron hacer una copia y los dueños, bueno, los gobernantes de la ciudad le mandaron quedar ciego para que no pudiese hacer una réplica del reloj. Y luego dice que hubo una maldición, que, bueno, él perdió la mano porque le pidió que solo le dejara en ver la última vez. O sea, que tiene, tiene muchísima historia. Tiene mucha historia, un tanto siniestra. Sí, estamos ahí viendo la vanidad, la avaricia, la muerte, la lujuria, que son los muñequitos que incorporaron. Y es el atractivo turístico de la ciudad, no es el único. Autómatas. Sí, que eso es. Y luego la cerveza también es bastante económica porque es una de las capitales de la cerveza. Tiene un montón de cervezas antiguas. La cerveza de ella es como comida, o sea, ellos la usan como para comer. Casi como nosotros el vino. Sí, lo mismo, para ellos sí, es un alimento de la época. ¿Y qué más cosas tenemos en Praga? Pues el castillo, el castillo fue donde empezó todo, por ejemplo. Y ahí es donde se han alojado los reyes, ahora se aloja el presidente de la república. Y dentro del castillo, la fortaleza, también es importante el cambio de guardia. Tienen la catedral de San Vito, tienen el callejón de oro, que son unos callejones donde tienen casas así de colores súper chulas. Tienen el antiguo palacio real, que es donde estamos viendo ahora el cambio de guardia. Y luego tiene la basílica y el convento de San Jorge. O sea, tiene mucho monumento que ver. Tiene un montón. Luego la ciudad se fue creando. Y el puente también, que no sé si hemos hablado de él. Sí, el puente de Carlos IV, que es lo más importante, lo que más atrae. ¿Qué diferencia? Pues la verdad que tiene 30 figuras. Las figuras principales están... 500 metros de largo. Sí, tiene 500 metros. Inicialmente tenía cuatro carriles para los carruajes de la época y tal. Y luego las figuras principales están en el Museo Nacional de Praga. Hay 30 y una de las que más historia tiene es que tiraron a San Juan Nepomuceno, que bueno, que era... ¿Nepomuceno? Eso, lo mandó tirar el Guanceslau IV en el siglo XVIII y a partir de ahí fueron poniendo en el puente las figuras de los santos. Luego también, pues es muy bohemio, tiene un montón de... una especie de mercadillo, de gente que te... Bueno, muy visitable, ¿no? Sí, luego la noche tiene un... Es tan bonito por el día como para la noche. Para disfrutarlo. ¿Tenemos algún hotelito donde nos recomiendes alojarnos? Sí, tenemos un hotelito que para mí yo es el que me quedé. Qué bonito, qué bonitas imágenes. Está en todo el centro de Praga y la verdad que está al lado de una de las torres de la Pólvora. Está andando a unos 10 minutos aproximadamente de la plaza y el hotel cuesta aproximadamente unos 70-75 euros de media. Y la verdad que es... Está bien situado. Está nada, tienes todo a mano a la derecha, tienes una pizzería que se come súper bien y barato. La verdad que es uno de los hoteles que nosotros recomendamos y... Bueno, pues acabamos de pasar el puente de la Constitución, pero siempre hay oportunidades para irnos. ¿Cuántos días aconsejas visitar Praga? Tres, cuatro. La verdad que es una ciudad que da para tres, cuatro días. Luego tienes también Carlos Vivari, que es una ciudad cerquita de Praga que también la gente lo suele visitar, que tiene unas termas y aguas termales y tal. Y la verdad con tres días o cuatro nos puedes hacer una escapada seguramente con el vuelo unos 300 euros más... Por 400 euros te puedes hacer una escapada a Praga. Contracándolo con cierto tiempo. En Castilla y León salió un poquillo más, pero bueno. Tres horitas. Pues ahí está Praga para conocer a los que aún no la hayan visitado y disfrutarla entre sus calles, esa parte vieja y esos importantes monumentos. Gracias, Hugo, bienvenido. Pues nada, gracias a vosotros. El siguiente, no, no, es que es tantas semanas sin aparecer. No, pero ya de momento nos quedamos aquí porque estamos aquí. Claro, él es de profesión. A gente de viajes hay que viajar. A gente de viajes conocer lugares para luego contarlo. Gracias, Hugo.